Cuando empezamos a soñar en ese futuro, pensamos hasta en el más mínimo detalle. Hasta en los ojos de la primera persona que vería nuestro sueño hecho realidad. Un sueño anhelado por millones de bolivianos que decidieron ser dueños de lo suyo. Para tomar sus propias decisiones y así seguir creciendo. Hoy la planta de separación de líquidos del Río Grande contribuye a la seguridad y autosuficiencia energética del país. Siendo un hito en la industrialización de nuestros hidrocarburos. Hoy los bolivianos podemos mirar al futuro y continuar soñando. Existe un momento en la historia de cada nación en que es posible reinventarse a sí misma. YPFD. La fuerza que transforma Bolivia.